Estás escuchando Valores Radio, comunicando la alegría del Evangelio. A continuación el diácono Jesús Villegas con el Evangelio de hoy. La Palabra que da vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron. Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo y inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerdan que cuando estaba todavía en Galilea les dijo, ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite? Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron a todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían disbaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero sólo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el siglo V antes de Jesucristo, había un imperio muy poderoso, que eran los persas. Y para ampliar su imperio, en el año 490 a.C., decidieron conquistar a la ciudad de Atenas. Y no hay cosa más difícil que ser conquistados. Y los atenienses eran muy pocos. Y el imperio persa tenía un grupo poderoso. Y cuando los atenienses se dieron cuenta que los persas iban a conquistarlos, se organizaron y decidieron salir de la ciudad para encontrarlos retirados de la ciudad. Y salieron todos los hombres dejando a las mujeres, los niños y los ancianos preocupados y llorando. Porque sabían que si eran conquistados, a las mujeres las violan, a los hombres se los llevan presos y a los niños los matan. Así que caminaron 42 kilómetros y medio a unas playas cerca a una ciudad que se llama Maratón. Y ahí esperaron a los persas y los agarraron desprevenidos. Y aunque eran menos los atenienses, empezaron a pelear y a pelear. Y duró cinco días la pelea. Y el imperio persa tuvo que regresarse con muchas derrotas, con muchas bajas en su equipo. Cuando uno de los soldados de Atenas se dio cuenta que los persas se retiraban, recordó a todas las familias, toda la gente que se había quedado en Atenas preocupados, y soltó sus armas y empezó a correr desde ese lugar hasta llegar a la puerta de la entrada de la ciudad. Y solamente pudo decir dos palabras. Hemos vencido. Y toda la gente empezó a celebrar y empezó la fiesta, porque todos entendieron lo que Él les había dicho. Hoy es un día grande de fiesta para nosotros los cristianos, porque es el día de la fe. Cristo ha resucitado. Hay esperanza para la humanidad. La última barrera que a toda persona nos asusta y nos preocupa ha sido la muerte. Pero, Jesucristo ha superado la muerte. Ya no estamos sujetos a pensar que vivimos sólo para morir, sin sentido. Porque la resurrección de Cristo nos abre un horizonte nuevo, una luz que ilumina. Ya no caminamos sin saber adónde. Nosotros estamos llamados a vivir para siempre, como resucitados, siendo testigos con alegría de esta impresionante noticia. Para los primeros cristianos, decir Dios resucitó a Jesús era tan fácil como el respirar. No había necesidad de tanta explicación ni de largos sermones. Se saludaban diciendo, Cristo ha resucitado. Me recuerda el lugar donde nací. Cuando uno encontraba por el camino a una persona, se quitaba el sombrero y le decía, Buenos días, le dé Dios. Y la otra persona contestaba, Buenos días, Señor. Estas costumbres parece que las vamos olvidando. Nosotros tenemos que recuperar todo lo que habla de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros nos servían la comida, al terminar siempre le decíamos a mamá que Dios se lo pague. Y ella nos decía, dale gracias a Dios. Y cuando rezábamos el rosario, al final le pedíamos que nos diera la mano y se la besábamos tanto a mi mamá como a mi papá. Y ellos decían, que Dios te la dé. Todas estas costumbres que nosotros tenemos, deberíamos de conservarlas. Porque a hoy podemos decir, felices Pascuas. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Porque hasta los comerciantes usan la palabra Feliz Pascua para poder vender lo que tienen. Feliz Pascua es una buena costumbre. Y sería bueno que siguiéramos saludándonos de esa manera. Pero conscientes de lo que estamos diciendo. Feliz Pascua es una oración a la cual estamos pidiendo a Dios que nos conceda morir y resucitar así como Cristo resucitó. Porque la Pascua es el paso de la muerte a la vida eterna. Así como Jesucristo murió y resucitó nosotros también estamos llamados a que si morimos en Cristo resucitamos en Cristo. Así como dice San Pablo si Cristo no resucitó vana es la fe de los cristianos. Pero nosotros sí creemos en la resurrección. Porque sería una buena oportunidad de preguntarnos ¿yo solamente lo digo, lo creo o lo vivo? Porque nosotros conscientes de que Jesús resucitó y que está entre nosotros en espíritu deberíamos verlo en los demás. Está cerca de nosotros y entre nosotros. Hay un cuento en el que un niño quería conocer y ver a Dios donde estaba. Y como él pensaba que era muy lejos preparó su maleta le puso pan y le puso refrescos y se puso en camino. Había caminado tres cuadras cuando encontró a un parque y en el parque estaba una anciana sentada en una banca mirando las palomas. Y el niño se sentó también en la misma banca y sacó un refresco para tomárselo y notó que la anciana como que tenía hambre. Así que abrió la maleta sacó un pan y se lo ofreció y aquella anciana le regaló una sonrisa. Y al niño le encantó tanto esa sonrisa que luego abrió su maleta y sacó un refresco para regalárselo. Y la anciana le volvió a sonreír y era una sonrisa muy bella. Y como el niño seguía ahí sentado siguió compartiendo con ella pan y refresco y se la pasaron toda la tarde comiendo y riendo. Y cuando ya era tarde el niño se dio cuenta que tenía que regresar a casa y se levantó y se puso en camino pero no iba muy retirado y se regresó corriendo y le dio un abrazo a aquella anciana. Y la señora le regaló la sonrisa más hermosa que él nunca había visto. Y se fue y cuando el niño llegó a su casa abrió la puerta su mamá lo estaba esperando. Sorprendida por la cara de felicidad que traía le preguntó Hijo ¿qué hiciste hoy que estás tan feliz? El niño contestó Hoy comí con Dios y antes que la mamá le preguntara otra cosa añadió ¿y sabes? Tiene la sonrisa más hermosa que he visto. La anciana por su parte también regresó a su casa llena de felicidad y su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y le preguntó Mamá ¿qué hiciste hoy que te ves tan feliz? La anciana contestó Almorcé con Dios en el parque. Antes que su hijo le preguntara otra cosa añadió ¿y sabes? Es más joven de lo que yo pensaba. Hoy como cristiano deberíamos preguntarnos ¿qué es para mí el ser cristiano? Porque ser cristiano no es solamente creer que Cristo resucitó. porque ser cristianos no solamente es decir que creemos en una nueva vida. Hay muchas personas que esperan otra vida sin ser cristianos. Ser cristiano no es sólo vivir una vida en el amor y no hacer ningún daño a los demás. Porque hay muchas personas que sin ser cristianos procuran vivir también de esta manera. ser cristiano es creer en la resurrección de Jesucristo que es verdad que es Dios verdadero y ver ver a Dios como hombre y como Dios que es nuestro único salvador que es espíritu está en nosotros y con nosotros y como nuestra creencia de cristianos es creer en Cristo creer en su resurrección y creer en Dios debemos de comportarnos también como Él Amén Valores Radio la radio católica para todos y amén Gracias por ver el video